¿Sabes usar el enorme poder de la intención? Cada deseo, cada idea y pensamiento que tenemos, si los enfocamos con claridad y determinación, tienen la energía y el gran poder de convertirse en realidad. De ninguna manera estoy diciendo que nos pongamos a soñar despiertos. Lo que realmente quiero decir es que debemos abrazar y creer en la energía y fuerza de nuestro propósito para actuar con determinación y llenos de confianza. Yo creo que la vida es como un jardín. Si plantas semillas de optimismo, enfoque, determinación, compromiso y riegas tus sueños con acciones diarias, te aseguro que cosecharás los frutos de tu dedicación y esfuerzos. Es por esto que en mis sesiones de terapia y coaching recomiendo cada noche escribir aquello que agradeces del día y por la mañana en la práctica de meditación aconsejo elegir y decidir cuáles serán las semillas intenciones que pondrás en tu jardín interior para germinar y cultivar durante la jornada y los días que siguen. Puede ser algo muy simple como sonreír más, tener la actitud que quieres, ser más agradecido o quizás eliges algo más grande y vital como comenzar a trabajar en tu sueño o proyecto. Sí, ese que quieres para ti y así comenzar a cambiar y transformar tu vida. Entonces, permíteme preguntar ¿Qué intención hoy mismo vas a comenzar a cultivar?